Bueno, ahora toca agradecerle también a estos grandes empresarios y artistas que nos han ofrecido este espacio para poder hacer las entrevistas así más veraniega y salir un poquito del entorno. Entonces aquí estamos en la Milla de Oro, muchísimas gracias a Máximo y a Giuseppe que nos habéis querido este lugar. A vosotros, gracias que siempre nos apoya y te lo agradezco muchísimo. En este tiempo de este maldito virus tenemos de verdad necesidad. No obstante que puedo decir que estamos empezando a regresar casi a la vida normal. Ahora que han abierto el hotel ya veo la diferencia. Se nota, ¿verdad? Claro, además también. Ya hemos notado desde ayer, desde el empiezo de la semana, una subida un poquito, no quizá qué, pero una subida. Máximo que eres un gran artista, muy reconocido en el mundo entero. También pones tu arte en lo que es la cocina. Absolutamente, cuando tú haces la cosa con el corazón, sale siempre bien. Y además utilizas productos del día a día, productos frescos. De hecho, ahora te tienes que rápidamente hacer la compra. Y según ves, dices, voy a elaborar un menú. ¿Cómo creas tus menús? ¿Cómo lo creas? Yo, claramente, vengo de una tierra donde la cocina es la patria de la Italia. Es la Emilia-Romagna, el centro de la Italia. Es una tierra donde de verdad tenemos toda la Italia, pero en Emilia-Romagna somos especializados por la pasta de verdad. Es una tierra donde de verdad el comer es muy importante. Y yo elaboro la receta de mi madre, que era una cocinera, que mi padre todo el día tenía la pasta. Él no podía comerse, no tenía la pasta hecha a mano, ¿eh? Para mi madre. Y alguna receta de mi abuela. La elaboro con el producto que tenemos aquí fresco. Y en esta semana de verdad estoy estado feliz porque he tenido un successo. Me ha apenas llegado ahora un mensaje de la gente que ha venido a comer ayer. He hecho un minestrone con 17 verduras diferentes, solo pura vitamina de verduras. Es una pasada de verdad muy muy buena. También tenemos espagueti de anero de sepia, otras cositas muy particulares, donde puede ser un buen desayuno, un buen almuerzo a un precio, yo pienso que sea más que aceptable, razonable para un poquito todo, que estamos sobre los 15 euros compresos de una beuta o de un café. Claro que sí. Si tenemos defensa en el cuerpo, el virus no nos va a atacar porque las defensas son muy importantes y está en comer bien, las verduras. Sí, sí, absolutamente. Esto es solo natural agua, que no uso la agua del grifo, que no obstante todo es bastante buena en Marbella, uso la agua que saco de la máquina del café depurizada y un poquito de aceite después que está al servicio. Entonces, solo vitamina pura. Qué bravo, de verdad. Lo ha detallado, bravísimo. Muy bien, Máximo. Un crítico. Ah, una cosa que nos falta, siempre, siempre le pongo la cúrcuma, que es la vida por el hombre. La gente se impara a tomar cúrcuma, de verdad, te hace una diferencia increíble. Yo de cuánto vivo aquí que me estoy tomando la cúrcuma o del gato, como el doble, y me siento de verdad muy buena, mucha energía y todo. Hace de verdad, es una pasada la cúrcuma. Yo la pongo todo. No en el cappuccino, más carne. Eso es, está grabado. Eso es, vamos, ahí ya noto como la raya roja. Entonces, creo, Elena, de verdad, de lo que estaba hablando Máximo, es una oportunidad. Quien quiere comer sano, que hoy en día hay mucha atención, creo que con esta cocina de Máximo, que además de artista, hay la peculiaridad que Máximo, como pintor, va a pintar, a crear. Y si tú ves el minestrón, de verdad, parece un cuadro, como lo que tenemos en la pared. Tiene todos los colores, porque claramente yo, 17 verduras diferentes, tengo en cada una su colore, es una pasada. Es muy bien, la verdad es que tengo que decir que Giuseppe siempre nos manda la foto, nos pone lo que hay al día y nos da una gana de venir corriendo a comernos esos platos, a veces que nos coge muy lejos, pero sí que es verdad que nos lo documenta, nos lo pone. Es su creación. Nos pone la foto y nosotros la ponemos para que la veamos. Lo importante es que cualunque cosa que tú haces, que la haces con gusto y con cariño, absolutamente salen bien. Cierto, cierto. O saludo que tengo que hacer la compra. Pues la compra que se te hace tarde. Un abrazo a todos, agradezco. Muchas gracias. Otra vez tu disponibilidad de ayudarnos, que tenemos, todo el mundo tiene un poquito de necesidad. Y si nos ayudamos para nosotros, los grandes pensan solo por ellos. Un saludo. Gracias. Bueno, Giuseppe nos ha dejado Máximo, que se ha ido a hacer la compra, pero sí que es verdad que tú siempre nos mandas la foto y son tan bonitas, con tantos colores, que es para ponerle un marco y colgarla igual que están estos cuadros. La finalidad es realmente después, como tú sabes, mostrar. Nos encontramos también con estas instalaciones donde mostramos el aspecto del buen comer, mezclado también al bello, a la belleza que puede desplender una obra de arte, ya que nos encontramos en esta galería, nuestra galería, en la milla de oro. Y sí que también son platos que salen a veces tan maravillosos, tan bien preparados, bien curados. Comemos con la vista también, vemos algo bonito. Nos da la gana de enseñarlo, nos da la gana, como dices tú, que se comen ya por la vista. Últimamente, como estaba hablando, reiterando lo que estaba hablando Máximo, estamos preparando efectivamente una cocina enfocada al healthy, como llaman en inglés, una cocina saludable, una cocina realmente que tiene atención en el comer bien, porque evidentemente el mensaje incorporación es lo que sabemos perfectamente. Y por la parte de la galería, claramente nosotros seguimos en plena actividad, con nuevas incorporaciones, nuevos artistas. Estamos también dirigiendo el ámbito artístico de la pintura, también al mundo de la decoración, de los interior design, con lo cual yo creo que también puede ser una oportunidad lo de visitar nuestros espacios aquí en la milla de oro. Nos encontramos prácticamente a pocos metros del Senator Hotel y del Guadalpín. Además, la habéis notado ya, que me decía que como han abierto, la habéis notado, pues la gente viene a pasear, toma un café, de estos buenos que hay aquí. Sí, realmente sí. Podemos dar una buena noticia, porque hoy en día necesitamos, tú sabes, Elena, de buena noticia. Los hoteles están volviendo a su actividad, no por supuesto, y esto lo sabemos, lo sabe todo el mundo, a su porcentaje de ocupación, como era la temporada pasada. Pero el hecho de que las instalaciones, los complejos hoteleros, vuelvan a abrir, está una buena noticia. Máximo lo había dicho antes, lo hemos notado ya, ya son dos o tres días, estamos empezando a ver nuevamente el público extranjero, estamos viendo los ingleses, importante en Marbella. Y recordámonos también de darle una sincera bienvenida, porque nos hemos dado cuenta también de una sincera y cordial, igual más que otra temporada, porque tenemos que recordarnos que sin el turista, evidentemente, hemos visto que Marbella, el destino de Marbella está estrictamente relacionado al público turista, al público que llega a visitarnos de diferentes partes del mundo. Con lo cual, nada, estamos preparando varias cosas también, que tú sabes. Me da mucha alegría, porque son todas buenas noticias, lo que me cuentas. Estas son noticias que sirven para todo, para todos los... Hay muchos amigos también que tienen restaurante, en Puerto Banos. Saludo también a Humberto del Gaucho, le damos un saludo también, porque es una persona luchadora, también él, como alguna vez tú nos has dicho de nosotros, que somos luchadores. Y qué decir, yo espero que podamos compartir esta temporada, este verano, con arte, con la belleza de volver a tomarse un minutito para encontrarse delante de un cuadro y preguntarse lo que quiere comunicar un cuadro. Entonces, entrar un poco, traspasar un poco la línea del material para entrar en una línea más emocional, en una dimensión emocional, que es la que pretendemos. Aquí es hacer todos los sentidos, ¿no? Todo el sentido, el sentido del gusto, de la vista, el caso, bueno, es verdad, aquí es un ambiente muy agradable para hacer entrevista, para estar con amigos, tomar algo, y es perfecto. Así que, enhorabuena, y nos vemos próximamente. Gracias una vez más a vuestra participación, a vuestro interés en poder así, rodar esta serie de entrevistas aquí, con Marbella Boom, es un gran placer, porque ayudáis, estáis ayudando mucho, concretamente vosotros, en el, así, dar difusión al arte, a los establecimientos y a muchas actividades, ya que es tu actividad diaria, que veo de verdad, con Paco, que está aquí detrás de la telecámara, que aprovecho también por saludar. Muchísimas gracias. Nos esperamos en Art Café, Milla de Oro.